hola a todos y todas hoy os traigo el hall de libros y revistas en este caso son de finales de mayo principios de junio porque las revistas se corresponden al mes de junio y bueno vamos a empezar la primera revista que he comprado es esta es la de enigmas como titular nos pone existió otra humanidad vestigios en todo el planeta demuestran que no hemos sido los primeros parte de todos esos es el número 235 cuesta 3 con 90 euros como podéis ver bueno compré también esta revista el año cero como veis ahí tenemos el portal intraterrestres sorprendentes evidencias de civilizaciones subterráneas cueva de los tallos la historia no contada aparte de sus titulares también la revista es la del año 25 número 6 y en 299 cuesta 3 con 90 bueno este mes he comprado otro libro es este de isabel allende el amante japonés como ves es de la editorial plaza en james y me costó ahí lo podéis ver 21 con 90 en españa estaba a la venta el día 28 de mayo y bueno como buena fan de isabel allende pues me lo compré y aquí está bueno os enseño un par de cositas más me compré la revista más allá que nos dice las profecías de juan 23 del ocaso de hilder al final de todos los tiempos es la número 316 del año 26 como podéis ver y cuesta 4 con 50 luego como no siendo isabel allende una de mis escritores favoritas sacó el libro el 28 de mayo y no pude evitar comprarme me lo compré es este del amante japonés isabel allende de la editorial plaza james y me había costado ahí lo podéis ver 21 con 90 aún no lo he cogido pero tengo ya muchas ganas de cogerlo y luego en la knack me compré este libro que es de relic de douglas preston y lincoln childe los autores bastante conocidos es del editorial de bolsillo como veis hay un versele y cuesta 5 con 95 y por un libro de bolsillo me regalaban este no me acuerdo cómo lo llamaban separa libros o algo así que tienen varias imágenes y nos dice esa frase encontré la mejor definición de mi oficio en el eslogan de un anuncio de neumáticos la potencia sin control no sirve de nada y es de almudena grandes lo podéis ver ahí con todos sus libros y bueno hasta aquí el hall de libros y revistas como siempre espero que os haya gustado le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí